Aquí en el cafecito de la mañana, en esta frontera de Ciudad Juárez, El Paso, Texas, continuamos de fiesta. ¿Y sabe por qué de fiesta? Porque hay un espectáculo, definitivamente un espectáculo de calidad. Estamos hablando de este espectáculo circense llamado Barley Circus. Está aquí con nosotros Isaík Berti, le damos la bienvenida. Te estás riendo, por algo te estás riendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Isaík? Muy bien. Bienvenido Isaík, ¿cómo te va? Gracias, muy contentos, muy felices de estar nuevamente aquí contigo y con todo tu fabuloso público, ya que sabes que siempre llegamos con sorpresas, con mucha emoción y Pepe está nervioso, así al igual que todo el público, porque siempre que llega Barley Circus, nos mantiene atentos para disfrutar, para reír y sacar un poquito el estrés, podemos decir. Espectáculo para toda la familia como bien nos viste, pero yo te quiero preguntar, ¿no tienes como que mucho calor? Sí, bastante calor, pero... Oye, Chachito, un momento, estamos haciendo una entrevista, no nos interrumpa, ¿nos puedes permitir? Estamos en vivo, estamos haciendo una entrevista ahí, por favor, ¿sí? Gracias, muy amable. Así estábamos diciendo que estaba un poquito de calor, ¿no? No sientes un poco, yo creo que son las luces y no sé qué estará pasando. Aparte ha cambiado mucho el... A ver, ¿alguien? ¿Alguien que le diga que estamos en vivo? A ver, ¿habrá alguien que le diga que estamos en vivo, por favor? Sí, alguien que por favor le diga. No interrumpan las entrevistas que son muy importantes. Así es, y como le decíamos al público que Barley Circus en este fin de semana tiene funciones para todo el público que llega a disfrutar, ya que tenemos funciones, viernes, sábado y domingo, dos funciones, seis, uno. Chachito, 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 estás interrumpiendo. Chachito se llama, Chachito, hola, Chachito. Muchachito. Hola, Chachito, ¿cómo estás? Mucho gusto, Chachito, oye, nada más para decirte que estamos en vivo, estamos aquí en el cafecito de la mañana, ¿ok? Ajá, ok, 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 ok. Oye, y por cierto, estábamos comentando que está haciendo un poco de calor aquí en el estudio, no sé qué estará pasando. Chachito, tú nos puedes... No, mira, yo tengo una nueva bebida para que el estrés y el calor. Déjame traerla, a ver, permíteme. Sí, sí, ándale, trae. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué bueno, sí. Este Chachito siempre nos trae sus... Tú tienes calor, ¿verdad? No, yo no, yo estoy bien. Él es el que tiene más calor, Chachito. Él fue el que empezó diciendo que tenía calor. Ah, a ver, vamos a ver. ¿Qué solución tienes? ¿Qué nos traes aquí? Un jugo importado de muy lejos. ¿De muy lejos? ¿Desde dónde? ¿De China? No, más lejos. ¿De Rusia? Más lejos. Abu Dhabi. Aquí del Canal 44 del restaurante. Ah, ok. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Tiene calor. A ver. Adelante. Arriba. ¿Qué tal? Qué rico. ¿Qué rico? Qué rico. Qué rico. ¿Qué es? No, ahorita vas a ver. ¿Quieres probar? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. No, yo no quiero. Dale a él, dale a él. Prueba, prueba. A ver, vamos a ver. Salud. Me quedan más sabrosos que los que hacen allí. ¿Que los que hacen allí? Ah, perfecto. A ver. A ver, ¿qué tal? No, no le agarro sabor. ¿Pero qué te parece, Pepe, si invitamos a un experto que sabe hacer muchas bebidas? Muy bien, muy bien, a ver. A ver, Omar, sí, se me quita la salvencia, Omar. A ver, él nos va a decir qué es esta bebida. Él es experto en bebidas y a ver si le hagan algo que es. A ver, si tú adivinas qué es eso. A ver. A ver. ¡Ja! ¡Ja! Se está preparando. Ya lo dejé. Híjole. Agua de coco, ¿no? Es agua de coco. Me recordó. Es como de coco. ¿Les digo lo que me recordó? A ver, ¿qué me recordó? ¿Qué me recordó? A mi infancia. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, el circo, desde luego, porque está viendo a Chechito y haciendo sus travesuras, ¿no? Pero... ¿Quieres más? Aquí hay para todos, a ver, dátelas tres para que agarres buen valor. ¿Listo? Pero ya dinos qué es. No, pruébalo, pruébalo, agárralo el sabor, a ver, vamos a ver. A ver, pruébalo. Vamos. ¿Qué les parece si hacemos que Chechito lo pruebe? Sí. ¡Ah, muy bien! A ver, que nos diga a él perfectamente qué es. A ver. Pruébalo. ¡Ahhh! Muy rico, muy rico, a ver. ¿Qué pasó? No, a ver, algo anda mal. ¿Algo anda mal? Sí. Hay que ver qué es eso. Vamos a ver. ¡Opa! ¡Mira lo que es! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Eso era lo que se... ¡Nooo! ¡Cuidado! ¡Oye, pico! ¡Oye! ¿Cómo se atreve a hacer eso? Oye, yo sabía que la orinoterapia era buena, pero no los animalitos. Es muy buena también. Bueno, oye, un aplauso, por favor, un aplauso para el fallecito Chechito que viene el día de hoy precisamente desde Barley Circus. Oye, la gente tiene que disfrutar precisamente de este espectáculo, aprovechando que es fin de semana. Así es, es fin de semana y ya nos vamos próximo lunes 24 de agosto en la despedida de Barley Circus, nos vamos a retirar ya este próximo lunes, este fin de semana tenemos dos funciones diarias, seis, quince, ocho, treinta de la noche. Próximo lunes es la despedida aquí en Ciudad Juárez, pero en Avenida Tecnológico y Rivera Lada. Nos vamos a cambiar a un nuevo sector de la ciudad, el público nos ha estado invitando a que visitemos otro sector para que, porque muchos dicen que Barley Circus queda lejos, que no pueden llegar, etc. Ahora vamos a estar ubicados en Plaza, Sendero, Las Torres, ahí va a estar Barley Circus para que estén muy atentos. Próximo jueves 27 de agosto es el gran estreno de Barley Circus con una función de gala a las ocho treinta de la noche. Así es, bueno, pues ahí está, vámonos todos a Barley Circus, vente para acá Chacito, vente para acá para recordar al público televidente y a que aproveche y que nos traen regalitos para usted, público televidente, las primeras cinco, cinco personas que se registren a través de Facebook del Cafecito de la Mañana se deben llevar cortesías VIP para que disfruten precisamente de Barley Circus. Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, que tengan un buen fin de semana y ahí nos vemos en Barley Circus. Gracias, los esperamos. Vámonos de una pausa, ah no, vamos del otro lado del estudio, ¿verdad? ¿Vamos? Elizabeth, vámonos del otro lado del estudio. Los grandes éxitos de los dos grupos de pop más importantes de los noventas, OB7 y Cava, la gira dos mil quince, no te lo puedes perder, este viernes veintiocho de agosto en el estadio Jaime Canales Lira, nueve de la noche, venta de boletos en Don Boletón y en Sao. Prepárate para... Y así es, ya estamos a ocho días de este maravilloso evento que usted no se puede perder ya este veintiocho de agosto, por supuesto en el estadio Jaime Canales Lira, recuérdelo, veintiocho de agosto a las nueve de la noche, usted puede obtener sus boletitos en Don Boletón, así es Don Boletón y Sao, este veintiocho de agosto, Cava y OB7 completamente en vivo. Y por supuesto aquí en el cafecito de la mañana nos ponemos bien guapos y chulos como todos los días, así es que, ¿qué cree usted? Para la primera persona que nos marque en este momento al 629-0422, se lleva su entrada a este maravilloso evento, así es que marca ya porque se acaban los boletos y ya estamos a ocho días y no te puedes perder este magnífico evento. Usted que quiere disfrutar de un rico lugar y si le gusta precisamente unos cortes de carne como estos que está viendo ahí en pantalla, tiene que ir a disfrutar de la comida brasileña, ahí estamos viendo Rancho Tufogueira, mire nada más, así es, cambiamos, mejoramos y nos transformamos, Rancho Tufogueira evoluciona. ¡Ahí está! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya es fin de semana y espero se la pase muy bien disfrutando y bueno, vámonos con el primer tip de belleza para el cuidado del cabello, anote y tome lápiz y papel. Acaba con las puntas abiertas. Las puntas abiertas, también llamadas ursuela, son el dolor de cabeza del pelo mediano y largo. Pueden prevenirse con una despuntada cada 6 semanas. Si es un problema recurrente, utiliza un producto formulado para acabar con las puntas abiertas. Se aplican las puntas abiertas y deja actuar. No acabarán con el problema, pero minimizará la apariencia rebelde del pelo.